Hola que tal, soy uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Doom y esta vez como les prometí el deck de suicidio el deck auto FTK, ojo este deck no es para todos, es únicamente para los que no tengan el tiempo no puedan jugar el evento a como debe de ser, pero los que si tengan el tiempo, quieran jugar el evento ahí ya les dejé mis recomendaciones de decks, los 5 mejores decks y los que van a estar viendo prácticamente siempre dentro del evento, links en la descripción, pero bueno, ahorita tengo muchas cartas por el hecho de que nomás quería mencionar todas las cartas buenas que podrían jugar, todas las ideas para hacerse daño, la que ustedes sientan que es la mejor, pueden hacerlo, luego les voy a mostrar el deck final entonces, primero que nada, cartas para hacerse mucho daño, lo bueno es que nos dejaron el apoyo de fusión cibernética, una carta que nos hace la mitad del daño de nuestros puntos de vida, muy buena carta de las más importantes, pero obviamente no siempre la vamos a sacar, así que vamos a ver que podemos hacer más también tenemos explosión estelar, esta nos permite pagar cualquier cantidad de puntos de vida en múltiplos de 500 para ir reduciendo el nivel de un monstruo en 1 y es ahí en donde por ejemplo la estrategia de los UAS, si no salen muchas veces serán cartas muertas, pero ya con la explosión estelar ahora sí podemos invocarlos y así pagar un poco puntos de vida, pero también estoy poniendo a Gandora, esto es opcional también, podemos pagar varios puntos de vida para la explosión estelar y luego poner a este güey y luego Gandora puede pagar la mitad de puntos de vida otra vez, entonces poder convocar a Gandora es muy bueno igual si quieren otro ejemplo de carta porque sí o sí quieren invocar a Gandora, también pueden poner las cartas del mausoleo e igual les hace pagar 2000 puntos de vida, luego lo siguiente más importante son las cartas que realmente nos pueden matar en nuestro turno, el primer ejemplo es los que ya teníamos antes, el UA firma de contrato que va a invocar al encestador y ya con esto nos hace 2100 de daño y nos puede matar, también tenemos la mente antigua, pagamos 1000 puntos de vida y también nos puede matar y la única otra carta que nos queda es donde está usted, el problema con esta es que necesitamos sí o sí invocar un monstruo de nivel 1 y tener aparte otro monstruo con nombre diferente de nivel 1, por eso ahorita ya hay varios ejemplos que sí nos podrían servir y ahorita los vamos a mencionar, pero primero hablar de las otras cartas que son para bajarnos también puntos de vida, básicamente nuestro turno, no depender del turno del oponente y bueno ya sabemos que hay varias cartas que pagan 1000 puntos de vida como esta, esta y yo creo que la más importante va a ser el generador dragonoide, ya que esta aparte de pagar 1000 puntos de vida también nos va a invocar fichas y las fichas nos sirven para el evento precisamente, nos pide convocar monstruos de manera especial, como ya no tenemos la porquería pues esta carta nos va a ayudar a hacer esas invocaciones especiales, así que muy buena, y la otra que podemos hacer pagos pero que dependemos tener un monstruo es hoja psíquica, podemos pagar hasta 2000 puntos de vida, haciéndola una muy buena, de hecho el mismo Konami la restringió, pero como dije depende de tener un monstruo, y ahora sí nos pasamos a lo que sería en caso de que tuviéramos que pasarle el turno al oponente, cartas para poder terminar el duelo, desgraciadamente ahora sí dependemos de que nuestro oponente haga algo, la única que nos serviría sería esta, pero la verdad es que es muy poco el daño que hace, entonces por eso es que no la considero tanto, pero también tenemos anillo de la destrucción, que dependemos de que tenga un monstruo al oponente y de que sea suficientemente alto como para matarnos, o también tenemos la explosión de mala suerte que hace prácticamente lo mismo pero a la mitad, entonces está mejor el anillo de destrucción, pero bueno de todas maneras es por si quieren otra copia del anillo de destrucción, y bueno también estoy incluyendo cartas de volteo, cartas que nos pueden hacer daño para matarnos, el inmortal del trueno nos hace 2000 de daños si es que podemos voltearlo siempre y cuando, al igual que los de chicos, nada más que los de chicos sí o sí necesitas tener 3, un de chicos se voltea y ahora sí invoca a los otros de chicos desde el deck y por cada uno recibes 1000, entonces igual es lo mismito, 2000 de daño, lo mejor de todo es que los de chicos son de nivel 1, entonces podríamos activar el donde está usted, para buscar ya sea un de chicos o invocar el de chicos y buscar otra cosa otra carta nivel 1 es el recubierta, que si está en el cementerio podemos revivirlo pagando 2000 puntos de vida, lo malo es que, lo malo es que es pagar, no te mata, entonces es un poco difícil de hacer pero bueno lo podemos enviar nosotros mismos en nuestro propio turno, si es que hacemos por ejemplo un link, cualquier link que tengan, un link 1 o un link 2, casi no hay ningún link 1 que te pueda servir ya que la mayoría tiene alguna restricción, entonces lo mejor sería un link 2 e invocar algo de manera especial este bueno más bien se va a usar para el donde está usted, pero también tenemos otro ejemplo de nivel 1 que es el de de sabio kepler, puedo decir, bueno pues ahí puedo usar cualquier otra carta, ¿no? lo bueno del de sabio kepler es que este puede buscar cualquier carta de los contratos y lo bueno es que los contratos te van a hacer 2000 puntos de daño a ti cualquiera de estos dos contratos es 2000 de daño, cualquiera de los otros te hacen 1000 nada más entonces puedes poner 3 copias de cada uno de estos y al ser buscado por el sabio ya te aseguras que cuando empiece tu turno te van a hacer otros 2000 de daño creo que esta jugada va a ser otra muy importante pero como dije, de todas maneras tienes que esperar a que juegue tu oponente y listo, ya a partir de ahí ya nada más sería rellenar con algunas cartas de robo como mazo mágico o la recarga, cualquiera de los dos es exactamente lo mismo de preferencia no usarlas porque es un menos uno prácticamente y bueno, este es el deck final, me concentré más en las cartas que hacen más daño y pues obviamente las que terminan el duelo agregué una estrategia extra que fue la de sabatiel la cual si tenemos un kuribo al lado, el cual es nivel 1 también como para activar donde está usted, nos puede buscar cualquier carta de polimerización o fusión entonces nos va a buscar otra carta que también paga la mitad de puntos de vida así que son dos cartas pagando 1000 puntos, digo la mitad de puntos de vida son muy buenas, pero obviamente necesitamos tener el kuribo al lado en el cementerio entonces aparte de eso agregué una carta para acelerar nuestro deck y poder tirar al cementerio lo único malo es que interactúa con el oponente pero bueno, es mejor que darle el turno a diferencia de Duel Links que buscamos cartas que no interactúen con el oponente aquí como ya tenemos restringido pues mejor cartas que poquito interactúen con el oponente a darle todo su turno pero bueno, cumple las dos funciones acelerar el deck, tener más consistencia y además poder tirar cartitas al cementerio cartitas que no te sirven como por ejemplo el kuribo y luego ya buscar más cartas y bueno, los voy a dejar con una repetición en donde muestro el poder de Gandora el poder de estar pagando la mitad de puntos de vida para poder terminar el duelo más rápido pero bueno, para los que llegaron hasta el final del video muchísimas gracias y también díganme qué opinan cómo están armando su deck qué cartas cambiarían qué cartas le pondrían también qué es lo que están usando ustedes por mi parte, eso era todo muchísimas gracias por ver el video nos vemos en la próxima bye bye no ¡Ah! ¡Ah!